Yo soy como ella de Llorona, mi cante pero sabroso. Yo soy como ella de Llorona, mi cante pero sabroso. Yo soy como ella de Llorona, mi cante pero sabroso. Yo soy como ella de Llorona, mi cante pero sabroso. Yo soy como ella de Llorona, mi cante pero sabroso. Yo soy como ella de Llorona, mi cante pero sabroso. Yo soy como ella de Llorona. 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 Dicen que no tengo corona, porque no me vean. Dicen que no tengo corona, porque no me vean. Dicen que no tengo corona, porque no me vean. Dicen que no tengo corona, porque no me vean. Y aunque la vida me cueste, yo no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, yo no dejaré de quererte. Círculo de Díaz Díaz No dejaré de quererte. ¡Gracias!